El metro de Panamá, construido por el consorcio formado por FCC y Odebrecht, es el primer metro de Centroamérica. La línea 1 del metro de Panamá va en dirección de norte a sur y une San Isidro con la Estación Terminal Nacional de Autobuses en Albrook. Cuenta con una longitud de 16 kilómetros que se recorrerán en menos de 30 minutos. Y dispondrá de 14 estaciones, 6 elevadas, 7 subterráneas y una semienterrada. Dos trincheras donde el tren transcurre del paso elevado al subterráneo. Además del área industrial de patios y talleres, donde quedará el centro operativo del sistema de transporte ferroviario. Panamá es un crisol de culturas. En la construcción de la línea 1 del metro de Panamá han intervenido profesionales de diferentes países del mundo. Somos 23 nacionalidades que estamos conviviendo dentro del mismo proyecto. A lo largo de la ejecución del proyecto han llegado a trabajar casi 5.000 personas. Son dos empresas transnacionales, FCC y Odebrecht, que se unieron para hacer el metro línea 1 de Panamá. La verdad que ha aportado muchas oportunidades, muchas oportunidades de trabajo, donde igual nos va a cambiar la vida a muchos. FCC es un miembro importante dentro del consorcio. Y pensamos que han estado llevando los trabajos de manera eficiente, a pesar de que el calendario y la ejecución, el programa de ejecución que tenemos para este proyecto ha sido bastante exigente. Somos una empresa con mucha experiencia, tenemos mucha capacidad laboral, nuestros trabajadores, nuestros ingenieros, nuestros encargados. Entrar en este proyecto y tener la oportunidad de aprender con personas que tienen mucha experiencia y que vienen de otros proyectos de otros países. La línea 1 de metro es un sistema de transporte rápido y eficiente que ofrece grandes ventajas. Nosotros esperamos que el metro va a tener un impacto significativo en términos del manejo, en términos de volúmenes de personas, con un sistema masivo de transporte que se requiere aquí en Panamá por el gran congestionamiento vehicular que existe hoy día en la ciudad de Panamá. Los ahorros de tiempo van a ser significativos. Hoy día llegar de residencia a los puestos de trabajo puede tomar por arriba de dos horas en algunos casos. Nosotros esperamos reducir eso a más de la mitad. Sobre todo calidad de vida. A la larga se va a ver una gran mejora con todos los cambios estructurales. Esto va a facilitar al panameño poder transportarse más rápidamente. El transporte será más rápido. O sea, a lo que hay ahora que es el tranque, las personas van a poder llegar más rápido a sus casas, a sus hogares, a su trabajo. Es algo excelente para Panamá. Nos enmarca en un país de futuro, en un país moderno. El primer metro en Panamá y de Centroamérica beneficiará a más de un millón de personas. Un nuevo sistema de comunicación que mejora la vida de los ciudadanos panameños.